¿Cuál es el plan que idearon Wanda Nara y Oms contra la China Suárez y Rodrigo de Paul? Año 2023 y aunque parezca mentira el bandagate sigue despertando nuevas polémicas. Aquel escándalo que involucró a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, volvió a revivir para involucrar a nuevos personajes que hoy son tendencia. Por si algo le faltaba a Wanda, es meterse de lleno con Camila Oms y Rodrigo de Paul. Junto a la ex del futbolista, estarían ideando un plan para afectar aún más al flamante campeón del mundo y desestabilizar el buen presente de la China. Ocurre que previo a la escandalosa separación de Rodrigo, al jugador se lo vinculó con una posible infidelidad junto a la pareja actual de Ruzher King. Como la empresaria y la modelo habrían sufrido el engaño por parte de la misma persona. El objetivo es que todo el mundo se entere de lo mal que la está pasando Oms. La voz intelectual quiere que todo punta del este hable del sufrimiento de Camila cuando se lo relacionó a Rodrigo de Paul con la China Suárez. Comentó Rodrigo Luzich, confirmando la unión que existe entre Wanda y Camila. La chica que ahora lo está repartiendo dice que lo hicieron, lanzó el periodista. Tejiendo estos encuentros que tuvieron Oms Sinara, Paula Varela aportó un comentario muy picante, en eventos que se han juntado. Veíamos una foto en la que están juntas, ¿sabes lo que habrán hablado? Van a mentir juntos para dejarlos mal parados. Una de las tantas cuestiones que llamó paradójicamente la atención, es que cuando a de Paul se lo vinculó con la China. Rápidamente lo negó para no entrar en conflictos con Camila, pero cuando se presentaron los rumores con Tini esto es él. Allí se deshavó su romance con la cantante y es lo que expuso Mariana Abrey. Cuando se dijo lo de Tini, no salió a desmentirlo como lo hizo cuando fue lo de la China. Gatilló la panelista. De esta manera, durante los próximos días saldrían ataques direccionados hacia Suárez y que llegarían desde el lado de Wanda. En medio del desmadre que se originó por la denuncia a Camila por amenazas a de Paul y Tini, se desembocaría otro grave problema. Lo que no se sabe cómo llevarán adelante este plan y si la ex del futbolista se involucra directamente al igual que la empresaria. Gracias. Gracias.